Y por fin la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar entregó la Urbanización Laureles 1 en el municipio de Arauca. Todos los apartamentos cuentan con los servicios públicos. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar por fin hizo la entrega de la Urbanización Laureles 1 a los beneficiarios de los 200 apartamentos en la capital araucana. Sí, por fin pudimos hacer la entrega de los apartamentos. El día de hoy la Caja de Compensación desde las 7 de la mañana está presente con su equipo logístico para hacer la respectiva entrega física de todas las unidades habitacionales del proyecto Laureles 1 para que hoy dejen de ser beneficiarios y pasen a ser propietarios cada uno de sus respectivos apartamentos. Según la directora de los programas de vivienda de Confiar, los beneficiarios de los apartamentos Laureles 1 recibieron con satisfacción sus apartamentos. Muy tranquilos, hay que destacar la participación de todas las personas. Han sido muy cumplidas, han tenido mucha paciencia, han estado muy tranquilas y pues felices. Pues finalmente yo sé que frente a todos los obstáculos que se presentaron en todo el camino hoy es un hecho, los apartamentos están habitables y pues bueno, creo que aquí hay de todo, lágrimas, hay gente feliz, hay gente muy tranquila y bueno, esa era la idea, la intención. Aquí estamos, la gobernación de Arauca también está presente, está haciendo una inspección técnica también a cada uno de los apartamentos para garantizarle a los beneficiarios pues la vivienda que se les está entregando. Ellos también hacen una inspección junto con el equipo de vivienda de la caja de Confiar para firmar el aspectivo acta recibido. Posteriormente le protocolizan ante la notaría que también está presente acá por una gestión que hizo nuestra directora, la doctora Diana Galeano Reyes y no se les está haciendo ningún cobro a las personas para que unas puedan legalizar esta protocolización y así pues finalizar ya con el proceso de entrega de llaves al final del día. Según la funcionaria de Confiar, los 550 mil pesos que se le exige es para el pago de algunos impuestos. Ese es el tema de legalización, eso es la parte de impuesto que ellos deben cancelar para hacer la legalización de la escritura que les entrega la gobernación de Arauca. Esto es un tema que ya se ha socializado muchas veces, pero pues no es competencia de la corporación. Hasta acá llega a Confiar, ya la parte de legalización ya es directamente con la entidad otorgante que es el departamento de Arauca. Las familias que legalicen ante la empresa de energía de Arauca Enelar y Encerpa contarán con los servicios de energía y agua potable. Si en estos momentos las personas que legalicen tienen ya la luz porque ya Enelar viene y les conecta y lo mismo el agua, muchas personas dicen pero es que no me sale agua, si no van y hacen la legalización pues obviamente no pueden abrir la llave porque empieza a correr el agua de los medidores y eso afecta también, Encerpa no lo va a permitir básicamente, pero ya los tanques aéreos todos tienen agua. La Secretaría de Planeación Departamental realizó una inspección a cada uno de los apartamentos de Laureles 1 del municipio de Arauca.